buenas buenas como estamos todos volvimos otra vez al podcast como ya saben cada semana por aquí andamos hoy volvimos solos y justamente hoy quiero hablar de algo importante sobre todo voy a hablar de las plataformas comerciales extranjeras chain temu aliexpress y algunas otras más pero principalmente voy a hablar de los nuevos impuestos que le acaban de poner a las plataformas de comercio extranjeras o sea ahora todas las compras se van a regular si se regulan las compras en líneas a todas las plataformas de comercio extranjeras qué quiere decir esto pues bueno ya te van a cobrar un impuesto imagínate ya el producto quizás ya no te va a salir tan barato y ahora sí qué quiere decir esto bueno un chain un temu aliexpress y todas las demás que existen el gobierno de méxico quiere que no paguen impuestos pero que se los cobren a sus clientes y ellos le reporten al gobierno o sea al fisco o sea quieren que las plataformas deshagan la chamba que cobren a ti el impuesto y se lo enteren cada mes al gobierno pero a ver porque se desató todo esto porque quieren cobrar el impuesto a los que compren en el extranjero y bueno vamos a partir de varias cositas pero vamos a partir de que méxico es uno de los principales mercados de e-commerce en américa latina qué quiere decir esto se estima que más del 70 por ciento de la población mexicana si adquiere bien esos servicios en línea o sea imagínate de los 130 135 140 millones de personas que somos 70 por ciento ya quieren bien esos servicios a través de plataformas ahora se espera que para el 2029 ya sea el 90 por ciento de la gente que compre a través de las plataformas entonces qué quiere decir eso pues bueno que se estima que el 100 por ciento de las plataformas online del 100 por ciento de las plataformas online que se hacen 20 por ciento representan a plataformas extranjeras o sea a chinga qué quiere decir eso oye pues hay un grupo importante de gente que va y compra en plataformas extranjeras ya sea bienes servicios sobre todo bienes o sea productos pues y aquí es donde entran esas 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 famosas plataformas que todos conocemos no ahora cuánto ha crecido el comercio electrónico mexicano a ver el año pasado el 2023 méxico vivió el auge más cabrón así como lo escuchan que existe méxico está en el puesto número uno en crecimiento a nivel mundial en y comer creció 24.6 por ciento con respecto al 2022 alcanzando la cifra histórica de 658 mil 300 millones de pesos o sea es un chingo pero dirán a pinchar mando qué chingados tiene que ver esto con que paguen impuestos a las plataformas extranjeras y vamos a hablar de dos razones principales importantes de por qué las plataformas van a pagar un impuesto voy a hablar primero de uno que es el comercio del dial que quiere decir el comercio del dial competencia nacional y extranjera dos recaudación de impuestos pero vamos a explicar cada una de ellas el comercio del día porque el gobierno va a comprarle a las plataformas extranjeras por el comercio del día bueno existen en méxico y todo el mundo lo conoce no nada más en méxico hablo también a nivel mundial local es donde venden productos y venden ropa no los fabrican o los compran comercializan salen a venderlos pero a todos ellos se les imponen las leyes mexicanas qué quiere decir esto pues como toda transacción en méxico debe de cobrarse le un 16 por ciento del iva a ver debe aparte de ponerle los costos a su producto y debe de considerar que va a pagar un impuesto sobre la renta y al último le va a poner un precio final al producto con el cual va a salir a competir al mercado pero qué pasa cuando alguien se mete a una plataforma como shenshin aliexpress temu y obviamente son extranjeras y envían sus productos principalmente de asia vamos a hablar no sé china singapur malasia vietnam india pues estas empresas al estar en el extranjero pues qué crees no pagan ningún impuesto en méxico o no cobran un impuesto en méxico pues con esto logran tener un producto mucho más barato más competitivo porque no pagan rentas no pagan sueldos en méxico no pagan impuestos en méxico entonces el producto es más competitivo verdad pero ahora eso significa que hay un comercio del diario porque dicen a cabrón pero no somos parejos no tenemos el piso parejo yo pago local yo pago iba yo pago impuestos yo pago internet yo pago mil cosas y los extranjeros no es desleal dice no y el número 2 dice las plataformas también extranjeras deben de pagar un impuesto entonces quiero aumentar la recaudación de impuestos entonces los y comerse extranjeros no pagan nada y la pregunta es es legal o es ilegal que no paguen impuestos un shane un temo un aliexpress y la verdad es legal hay que decirlo es legal sin cumplen con las reglas que marca nuestro propio país así como le escuchan ahora hasta que monto mi paquete que le compro las plataformas extranjeras no pagará impuestos y hay varias reglas y esto es importante para todo aquel que compra en plataformas extranjeras todo lo que cueste menos de 50 dólares no pagará ningún impuesto sólo el envío que quiere decir más o menos un costo de mil pesos no debe de pagar absolutamente nada y es una regla internacional o sea la cumple sí o sí ahora qué monto es permitido traer y sólo va a pagar el iva en méxico o sea cuál monto que pague el iva y de acuerdo a la namb y a la regla 375 de comercio exterior podrá aplicarse un impuesto del 16 por ciento que hablo del iva mediante una importación simplificar así se llama ese esquema de importación ojo ojo este esquema de importación no son deducibles no se requiere tampoco un padrón de importadores pero te permite un monto máximo de hasta 2 mil 500 dólares así como lo escuchas y entras a un tema de una importación simplificar pero una vez que explicamos el por qué las plataformas comerciales extranjeras van a pagar impuestos y cuáles son los paquetes que no pagan y los que si pagan impuestos explicaré lo siguiente y ahí les va a partir del 11 de octubre del 2024 o sea penitas a penitas o sea es reciente pues se publicó en el diario oficial de la federación una actualización sí muy clave muy respecto a la retención del dispuesto al valor agregado para plataformas digitales extranjeras de intermediación que bonito se escucha verdad obviamente que gestiona pagos depositados al extranjero que quiere decir yo me meto en la plataforma de aliexpress la cuenta dónde está está en el extranjero yo le deposito y le cae el dinero en otro país vamos a ponerle aquí a china no esto es para plataformas es aplicable para plataformas como shane un aliexpress un privalia un tema un farfetch y todas esas plataformas que no tienen si un domicilio permanente en el país o una actividad o no tienen empresa en méxico pues que o sea que realicen actividades en otro país pero que el producto lo reciba una persona en este país así como la escucha ahora estas empresas tienen la obligación escuchen bien es una obligación están obligados a retener el 100% del impuesto al valor agregado de los bienes que se transaccione qué quiere decir que si armando va a comprar un producto que cuesta más de 50 dólares le deben de cobrar el 16% de iva y quién se lo va a cobrar pues estas plataformas ya te lo van a retener te van a decir armando de taxes es tanto es esa justamente es lo que viene en este nuevo decreto ojo esto no se cobra cuando la mercancía cueste menos de 50 dólares o sea mil pesos para abajo no te van a cobrar ningún impuesto todas estas plataformas deberán escuchen deberán obligación de registrarse ante el sistema de administración tributaria llamado sat entendamos que son medidas muy similares a las aplicadas a las plataformas digitales que se hicieron anteriormente que se hicieron a airbnb que no se recuerden a uber spotify y todo eso no ahora mucho ojo si compras en plataformas y estas plataformas te retienen el iva a cada consumidor que rebase obviamente los 50 dólares y la plataforma se lo la plataforma tiene la obligación de entregárselo al SAT cada mes si obviamente todo esto viene marcado en esta nueva disposición que fue publicado el 11 de octubre en el diario oficial de la federación ahora qué pasará con las empresas de paquetería armando porque antes el impuesto lo cobraban las empresas de paquetería y lo cobraron a través de la gente internacional que tenían dado de alta bueno estas empresas como de hlps fedex y otras más tendrán la obligación ojo el gobierno tú tienes la obligación de identificar a los compradores importadores de asia o sea tú que compras en alispreche en temo y esos ya tienen la obligación de identificarlos si no nada más eso y ya identificar a todos aquellos que no paguen el impuesto y que sus mercancías no coincidan con las declaradas en la adobana o sea debe de cerciorarte que coincidan debe cerciorarte que paguen o que no paguen un impuesto pero los que no paguen tú me tienes que avisar que no pagaron va también habrá sanciones para los agentes aduanales que cometan infracciones con las importaciones simplificadas o de paquetería que quiere decir ahí le voy a poner que aunque me dijo que son 100 dólares su producto ahí le voy a poner que se valía 50 que no paguen impuestos busqué crees ya pueden recibir sanciones ahora sí que siempre siempre ha estado en ley que pueden recibir sanciones entendamos que tampoco es algo nuevo o sea ahí no es algo nuevo ellos tienen unas leyes bien complicadas los agentes aduanales la pregunta es tú que me escuchas que me ves cómo ves estas medidas yo en pocas palabras el ser se dio cuenta es que algunas empresas de plataforma venían coludidas con las paqueterías y si junto con sus agentes aduanales y siempre buscaban aquel mecanismo de que la mayoría de los productos los declararán los costos menores a 50 dólares y no pagaban impuestos y esto les hacía la chamba más fácil a todos ellos no tenían que comunicarse con cada comprador de debes impuestos depósito a mí si no me depositaba en el embarque se quedaba ahí decían ay evitémonos bronca web encontraron la manera de hacerlo chingale que todo salga web paguen porque algunos que otros te voy a detener y les voy a cobrar el impuesto pero todo lo demás que salga como que si fuera algo más sencillo no y pues obviamente pues ellos lo declaraban y y pues hacían las cosas más sencillas no entonces muy muy listos la verdad y ahora qué crees le dijeron muy bien ahora lo van a cobrar de manera directa las plataformas extranjeras en automático y se lo entregarán a papasat cada mes así como lo escuchan haciendo que la recaudación sea más efectiva y bueno qué quiere decir con todo esto cuál sería la conclusión pues si yo fuera el gobierno a la neta creo que es una muy buena medida para tener una mejor recaudación pero ahí viene el pero no tomemos en cuenta que el comprador consumidor importador tú que te metes a la plataforma eres el que le terminará pagando al sal y estas empresas extranjeras siguen funcionando sin pagar un solo peso de impuesto al gobierno de méxico qué chulada no a poco no busque pague el consumidor pero no las empresas hay que dejar claro este punto porque aunque las empresas tienen la obligación de retenerlo pues no es un dinero de ellos es un dinero que te están cobrando a ti y se lo van a entregar al fisco ellos no van a pagar un ISR ellos se llevan su lana libre de polvo y paja ahora ahora si tú eres alguien que compren pedidos menores a 50 dólares pues jamás te van a retener ese impuesto ahora que hacen algunas plataformas pues aunque tú me compres vas a comprar dos mil pesos pues muchos hacen dos envíos de mil son 50 dólares cada uno y ninguno de los dos paga un impuesto solamente aquí pagas dos envíos la gente tiene que ver qué es lo que le conviene estamos de acuerdo entonces se hablaba mucho que shane hacía este tipo de cosas y te mandaba dos tres paquetes para que nunca pagaras impuesto y te saliera más barato no sé si sea cierto o no pero bueno algunos de ustedes lo sabrán no entonces déjenme les digo que yo al final de cuentas termina siendo una prueba me metía a una página y sobre todo déjenme decirle a la de shane me metí a la plataforma hice una compra de aproximadamente mil pesos 900 y tantos pesos le di comprar me fui al carrito y efectivamente la plataforma no me cobra el impuesto luego metí más producto y me fui a una cuota de 1400 pesos y que creen la plataforma ya me cobraba el taxis ya me cobraba el impuesto que quiere decir que ya me están reteniendo ya empezaron a retenerlo y lo pueden ver ustedes hagan el ejemplo aquellos que se meten aliexpress o que se meten a shane yo lo hice en directamente la página de shane y si me lo marcó entonces habría que ver que ahora ya tenemos ese pequeño costo aún así déjenme les digo pues que los productos no dejan de ser muy baratos y difícilmente la gente creo que puede dejar de comprarlos pero creo que al final es un buen freno cuando menos cuando menos para la industria nacional que sepan que cada mínimo van a pagar un 16 por ciento más los usuarios no entonces eso es lo que está pasando hoy ahora ahora a mí me queda de ver está está esta reforma porque pues las empresas terminan sin pagar termina pagando tú yo todos aquellos que compramos en plataformas digitales extranjeras así que espero que con esto entiendan cómo va a funcionar ahora la nueva retención que van a hacer del iva a todo aquel que vaya a comprar a estas plataformas por mi parte ha sido todo señores si les gusta el episodio no sean gachos de le de le compartir de le seguir de le un like de mi amorcito algo chingado que tenga bonito día estamos pendientes cuídense bye